Así la. 34 años pasados, el Parlamento aprobó el ritmo de Aruba Dujitera. El tiempo no hay, a formar un comisión consistiendo de Maybelline Árens Cruz, Hubert Boy, Rufo Odor, Rufo Weaver en Feliz Memoria, Eddie Bennett y Padu Lampe, que tenían la tarea para decidir si se se apropiaron para Aruba Dujitera, Pira Aruba, su río nacional. La pieza consistía de solamente dos couplates. La pieza, cuando me dijo que tenía un couplate más, sobre dos couplates más corticos. Y efectivamente, en ese día, a mí me tenía un couplate, a mí que rufo, en ese teatro, el programa de Edad de Couplate. A mí resulta que mi amigo, poeta, el señor Boy, también tenía un couplate. Y en Edad de Couplate, a mí resulta que era de completo, que el último reino de Dios lo guía y conserva nuestro amor para la libertad. La grandeza del pueblo está, su gran cordialidad, que Dios lo guía y conserva nuestro amor para la libertad. La grandeza del pueblo está, su gran cordialidad, que Dios lo guía y conserva nuestro amor para la libertad. La segunda corda, el primer viaje que la tendencia, el Rufo Weber toca. En mi casa, en mi casa, en mi casa, tengo un piano que toca, pero bonito, es un nivel casi profesional. Entonces, ahora me salgo, y escucho, la gente toca el piano, y me paro, y dos de ventana, más mira, un chongo, más o menos, más calculado. Jackson Wise, que está tocando un waltz, pero bonita. La gente toca varios instrumentos, el tiempo y cava, pero Rufo Weber impresioné de una manera que la decidí de dedicar su mes full en la piano. Padú abierta Padú del Caribe y aconsecha hop y éxito en Venezuela. Rufo Weber, dado el componente sin stop, composición magistral, donde el waltz es inolvidable, hasta reina Juliana Abalia. No atarda mucho que dos genios en el musical, abinjuntos, elante de un estudio de grabación. En el 1952, Padú y Rufo comenzaron a trabajar arriba a Rufo de la Chetera. La canción abierta un éxito en ambos ritmos de waltz en marcha, y asina un éxito que le resulta de un himno nacional. Aldri Cuervo, Noticia Abunuchi. ¡Gol de Guatamá! 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 Recientemente, Juan Chabaya Lampa recibió un reconocimiento de doctorado honoriscosa. ¡Gol de Guatamá!